Vamos a buscar la paz, vamos a buscar la paz Sí, 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 sí Estamos cerca de donde dimos la curva, pero nos fuimos a ver Ahí está la curva de nosotros, ¿eh? 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 Acá? Ahí está la curva de nosotros, ¿eh? a Manuel en Estados Unidos muchísimas gracias a Manuel Vito por el apoyo que nos dio también mandamos un saludo a Graciela una hermanita que siguió por allá y fue el participante de la fuerza de Costa Lama le fue a pedir gusto a Manuel Vito y con mucho cariño iniciando la transmisión y mandamos ese saludo ella es Miguel Hidalgo y bueno les vamos a agradecer también a través de esta transmisión que enviamos la última que hacemos en esta programación 2023 a todos aquellos personas que sin conocernos o algunos que ya nos conocían nos apoyaron de alguna u otra manera hay un hermanito en la gasolinera Piquipinas que se acercó a nosotros la verdad no sabemos el nombre, no sabemos quién sea pero se acercó a ayudarnos hay un hermano también en Abelchal que se nos acercó y también un alzano que está en Altejo en San Fernando y muchísimas gracias a todos ellos y a toda la gente que nos recibió que nos dio de comer que nos dio de beber que nos dio de beber que nos dio de sabrás alimentos que nos regaló a olita refrescos muchísimas gracias a todos ellos y a todos sus queridos hermanos que nos vienen a través de la transmisión en vivo muchísimas gracias yo me la tocha y nos podemos decir que ya estamos en casa ya estamos en esta capillita que nos dijeron a irnos y regresar hace 27 años ¿verdad? y comenzó el Senacuma el movimiento musicalizado la primera torta musicalizada en el mundo nació aquí que se va a inhalar hoy en día este movimiento se ha extendido como era esperarse ha gustado y bueno pues muchos lo han replicado lo único que nos venimos es si van a llevar la música de la torta de la torta también tienen el mensaje este mensaje es Cristo Jesús Él es el centro de nuestra vida cristiana Él es el centro de nuestra fe Él es el centro Él es el centro vamos a entrar ya estamos por llegar minutos lo que nos tendrá primero aquí en mi la vuelta conocido Risco Tejuatar y a México 2.7 en mi kilómetros de estrés aquí estamos de descgado 5-6-9 5-7-9 6-7-9 6-7-9 ¡Gracias! 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 ¡Sigue el problema! ¡La presa, la presa, la presa, la luz de la luz! ¡Strezcan la paz! ¡Te lo regulation! ¡Hace 12 años! ¡Dos grupos podrían visitar en busca de la contaminación de México a la mayor parte de la Torcha Mezcalapa, 2016! Solamente he hecho a nuestra presa de este año. ¡Gracias! A Dios Padre se conoce su mensaje, gracias a Él estamos haciendo lo posible, porque el amor de Cristo y el amor de María se conoce entre las partes de moda. Turcha Mitzalaba, alma internacional. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy. Gracias. Gracias a él, a quien venimos promulgando. Cristo no está tanto dentro de la alegría. Vivimos una religiosidad popular y cierto, pero también estamos en formación y en cuanto a vivir una religiosidad cristocéntrica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.